Como cinco chicas, juntas y emplanados, queremos enseñar Un consejo que queramos, abate las manos, con gente la importancia Para estar sanos y llenos de elegancia Lindas y limpias, así nos queremos ver Con las manos bien limpias, siempre vamos a vencer Ay, 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 las manos hazme lavar, cuida tu salud, no las puedes descuidar Un poquito de agua, un poquito de jamón Frota tus manos hasta que están limpias en una canción No olvides los dedos, las palmas y las uñas Con mucho amor, ay, tienes siempre y llevas a Para estar sanos y llenos de elegancia Lindas y limpias, así nos queremos ver Con las manos bien limpias, siempre vamos a vencer Ay, 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 las manos hazme lavar, cuida tu salud, no las puedes descuidar Un poquito de agua, un poquito de jamón Frota tus manos hasta que están limpias en una canción No olvides los dedos, las palmas y las uñas